La OIE no habla de animales salvajes, sinceramente. Habla de animales de laboratorio y animales de consumo humano. Por ejemplo, el primer plan de acción que se hizo en tres años, del 14 al 16, se centra en la gestión de la población de perros vagabundos y en las condiciones de transporte y sacrificio del ganado. No habla de animales salvajes, pero bueno, si queréis hablamos de la OIE esta. En el tema del bienestar de los animales, habla del Tratado de la Unión Europea y lo que habla del Tratado de la Unión Europea es, evidentemente, tratar a los animales adecuadamente, pero sobre todo habla de enseñar a los cuidadores a respetar unos requisitos mínimos del bienestar de esos animales, a mejorar la formación de camas en imborda de los animales, a crear los pasaportes que ya existen de animales. Por ejemplo, y las cuestiones como el uso de animales en espectáculos y eventos culturales o deportivos son responsabilidad de los países de la OIE a escala nacional. O sea, el Tratado de Amsterdam no se dirige exactamente en esto. Deja a cada nación que decida lo que quieren hacer con sus fiestas o con lo que sea. Bueno, he hablado del pasaporte para los animales. El pasaporte para los animales es de donde consta todas las enfermedades, no enfermedades, esto también lo tienen los animales salvajes, evidentemente. Todos los circos constan de estos pasaportes para que cuando vayan a un sitio o vayan a otro puedan estar testados y certificados por los veterinarios para que no tengan ningún problema. Eso es para que lo sepa. Es que parece que a veces hablan de cosas un poco… Vamos a pasar a los acuerdos, incluso con el que han cambiado otra vez. Bueno, el primero, el compromiso del ayuntamiento para que los principios éticos, sociales y medioambientales con respecto a una ocasión de sufrimientos animales. Yo creo que eso no hay que hablarlo. Yo creo que lo tenemos todo, no lo sé. Pero vamos, yo creo que este ayuntamiento ya tiene ese compromiso. En el segundo, que es el que han cambiado, que pone contra exhibición en animales en circos y otras actividades, que ya lo ha quitado, de paréntesis a permanente o temporal. Claro, quitar otras actividades, evidentemente, es un poco lo que dijimos en la comisión informativa, que otras actividades es, como muchas veces hacen las mociones, de generalizar tanto que llega un momento que qué es eso. Pero bueno, lo han vuelto a quitar y ya está. Primero metieron también los toros, luego quitaron los toros, ahora ya no sé qué van a hacer con los toros. Hay un punto tercero que me resulta curioso, porque, claro, no permitir la entrada e instalaciones en esta localidad, en terrenos públicos o privados, de animales salvajes. Teniendo en cuenta que habría que detectar que son animales salvajes, esto qué es, que no les dejamos pasar por el municipio, no les dejamos ni siquiera que paren en las caravanas en un sitio privado, no lo sé. No sé si es que automáticamente cerramos las seis y ya no pasa ningún camión que pase con circos con animales. No lo sé. Bueno, pero repito, hay 7.800 que no lo tienen. O sea, no me vale que me digan que es que 231 tienen, porque hay otros 7.800 que no lo tienen. Entonces, si jugamos a eso, jugamos a los dos. Y el cuarto habla de la dada o la esencia del marco legislativo en la comunidad autónoma. Es verdad, no hay legislación en el tema de animales salvajes, pero hay leyes estatales y leyes europeas. Y luego meten un tema de que esta decisión está avalada por la Federación de Veterinarios de Europa, a la que los veterinarios de España, al parecer, están adscritos. Entonces, me he metido en la página web para ver qué hablan ellos, qué cuentan. Entonces, bueno, pues habla que los animales salvajes, que sufren mucho, que tal. Y luego hay un punto que me ha llamado la atención que dice las encuestas muestran que una abrumadora mayoría de la población apoya la prohibición de usar animales salvajes en espectáculos circenses. Me voy al punto 5 de aquí, encuestas. Hay una en el Reino Unido, otra en Malta, otra en Alemania y veo que hay una en España. Y me voy a la encuesta de España. Soy curioso por naturaleza. Encuesta de la revista de la periódica 20 minutos en 2009 en Valencia. Pregunta. ¿Deben prohibirse los animales salvajes en los circos? Sí, porque los animales sufren necesariamente 3.372 votos. No, ya que se perdería el atractivo clásico del circo, 823 votos. Y luego 544 votos, que ni me gusta el circo, ni con animales, ni con santi-manquis. Total, la encuesta abrumadora son 4.739 votos. Yo, sinceramente, creo que habría que tener un poquito más de rigor. Se lo pido a usted, pero se lo pediría a la Federación de Veterinarios estos, porque, sinceramente... Muchas gracias, señora presidenta. Tiene su turno de palabra el grupo Camiemos Villalba. Vale. La conmiseración con los animales está íntimamente unida a la bondad del carácter, de tal manera que se puede afirmar de seguro que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Bueno, esto es una cita que no me permití incluir de Arthur Schopenhauer. Yo creo que no es la primera vez que sale en este pleno. A la compañera Isabel le gustaba y a la señora María le gustaba recordar que... que, bueno, esta afición por la filosofía. ¿Qué voy a decir? Que, bueno, que... Es que me quedo sin palabras. Decir que... que los animales salvajes, pues, sufren. Pues, bueno, pues, se austere o sufren, más o menos, como ha dicho el concejal de Cultura. Si a usted le parece que es una actitud natural de un león saltar por un aro y que no cree que detrás de eso haya horas y horas de un sufrimiento que se le imprime al animal para conseguir un comportamiento determinado, pues, no sé, es una creencia como puede ser cualquier otra. Yo no la comparto ni la compartiré. ¿Que qué son animales o especies salvajes? Pues, me he traído aquí una lista, por si acaso cabía alguna duda. Pueden ser jirafas, hipopótamos, elefantes, grandes felinos, osos, primates, cebras, camélidos, que es donde se incluyen toda la familia, camellos, dolmedarios, llamas, guamacos, etcétera, etcétera. Osos, primates, leones, marinos, rinocerontes, etcétera, etcétera. Bueno, esto puede ser una muestra de los animales que pueden ser considerados especies salvajes. ¿Qué es decir? ¿Que hay legislación a nivel nacional? Pues, sí. Y a nivel europeo, pues, las naciones, la mayoría, más de la mitad de las naciones europeas, han decidido prohibir los espectáculos con animales. Y ha habido una comunidad autónoma dentro de España que ha decidido prohibir los espectáculos con animales. Y ha habido municipios, 300 municipios, que ya han tomado el primer paso de prohibirlos. Y esto quiere decir que a lo mejor se suman el resto o no se suman. Pero, no sé, al igual que aquí ha habido municipios que han prohibido los toros, otros lo prohibirán o no. Y esto no quiere decir que esté justificado que los otros no lo adopten. Es que no he entendido su argumento. De verdad que es que lo he intentado, me he intentado poner en su lugar y no he entendido nada. Yo creo que la moción está meridianamente clara en lo que quieren recoger los acuerdos, después de las modificaciones que ha sufrido. Y, bueno, nada más que decir que espero que salga adelante. Espero que sea un buen primer paso para que Collado Villalba se ponga a la altura de otras capitales europeas y otras naciones en cuanto a un tema que no es de una importancia menor. Y es que el sufrimiento de otros seres vivos nos puede importar más o menos, pero algunas personas consideramos que tiene una importancia capital. Y es un avance que nos declaremos contrarios a ello. Tiene la palabra para que le explique su argumento el concejal de participación ciudadana. Muy buenas. Yo sé que no me entiende, que ahora no me entiende porque no me quiere entender. Usted sigue con su posicionamiento y le da igual lo que le diga con los demás. Además, usted habla de que hay poblaciones, sigue con los 250, 300, le digo que son 231. Y, por lo tanto, hay 7.800 que siguen sin adoptar esta posición. A lo mejor tienen más razón 7.800 que 231. O no, no sé, ya veremos. Habla de los países que lo han adoptado. Pues lo voy a decir, por ejemplo, Fracia, Graventaña, Alemania o países como Suecia siguen manteniendo el circo con animales. Y digo yo que tendrán la misma importancia como mínimo con un país como Malta o como Austria. No lo sé. No lo sé. Luego, hay veces que... Yo le voy a explicar un poco. Yo, sinceramente, defiendo una cosa que se llama libertad. Yo no creo que se pueda legislar a lo que a mí me guste o deje de gustarme. Yo creo que hay que legislar a lo que le guste a la mayoría de la gente. Y darle la libertad a esa mayoría de la gente a que puedan decidir ir o no ir a los sitios. Entonces, esto me parece una moción de que a usted no le gustan los circos, luego le gustaban los toros, luego no, luego otras actividades, luego no. Y, entonces, decide imponer por el tema de prohibir en este municipio que ya no haya circos. Entonces, está prohibiendo a la gente que quiera ver los circos con animales en este caso que puedan acceder cuando en un momento oportuno vengan circos con animales que tampoco han venido muchos en los últimos años. También me da la impresión que hay veces que es que defiende más a los animales que a las personas. Sinceramente. Sinceramente. Ha habido el caso de los gatos, pero parece que los gatos están por encima de los niños de los colegios, por ejemplo. Entonces, repito, y tampoco me quiero alargar mucho porque son horas muy largas ya. No sé ni qué hora es, son las 11 y 20 de la noche. Repito, yo creo que es un tema de dar libertad a las personas que decidan lo que quieren hacer. No imponer que, como a usted no le guste una cosa, haga una moción para prohibir esa cosa a los 65.000 habitantes de Collado de Villalba. Evidentemente, el Partido Popular votará no. Vamos a ver, además, ustedes, al modificar el segundo acuerdo, han sido poco claros. En el segundo acuerdo de la tercera o cuarta o quinta modificación decían, a excepción de espectáculos taurinos. Y aquí está la madre del cordero, señores, que detrás de este acuerdo tan abierto lo que quieren prohibir ustedes son los espectáculos taurinos. Que a mí, personalmente, no me gustan y es de todo el mundo conocido, incluido las peñas taurinas. Pero estamos en contra de que se prohíba algo que a la gente en general y a los españoles en particular les gusta. Y como sospechamos que detrás de esta moción va escondida ese secreto deseo oculto, porque los toros, les recuerdo que son animales salvajes. Usted no los ha metido en su lista, pero lo son, son animales salvajes. Son animales salvajes y si se escapan son peligrosos. Y por muchos controles que tengan, y esa es la cobardía que ustedes han tenido, que detrás de esto va el toros, no. Que es lo que ustedes querían, que no haya toros, pero lo han escondido con espectáculos circenses, con animales. A mí tampoco me gusta el circo, ni con animales, ni con animales. Sería uno de los trescientos y pico esos que han dicho que no me gusta, ni con saltimankis, ni por no sé qué. Yo creo que es un trauma de la infancia y me da miedo el circo. Pero entiendo que haya gente que le guste. El Partido Popular, como ha dicho el concejal de Participación Ciudadana, va a votar que no. Se lo somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!